Bésame Pepita Bésame Pepita Bésame Pepita Bésame Pepita Bésame Pepita Bésame Pepita Dime que me quieres Tú, 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 tú ya es mi vida Dame tu sonrisa Porque yo tengo personalidad y solo quiero a ti De piti piti no la quiero más De piti piti no la quiero más De piti 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 no la quiero más Gracias por ver el video